Y somos Parranderitos Amigos de panorama.com.be Les hablan Melisa Orias Karen Rodríguez Rosalina Chirino Josibel Velázquez Carla Rivera Tachito Le queremos presentar nuestro tema promocional Temporada 2013 Como la toca a los niños En las voces de Los Parranderitos Y somos Parranderitos Llegamos dos en nuestra amuladita suyana La que a mi pueblo engalane Con este golpe bonito Bien tradicional Que se contagia en tocar Y al mundo quiero cantar Como la canta neguito Por esa chiquita inventa el picardía Los estribillos para ir a remendar Uno que un besito Porque me gusta improvisar Para cantar Por esa chiquita Y redarme la lengua Con sus trencillos Ta, 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 ta Soy Parranderito Pero mi carita voy a escuchar Nanananananananananananananananana Nanananananananananananana Tanto regocijo Sienten los pobres que extrañan Un tierno amor que acompaña Toda la vida a sus hijos Ruta es que al nacer Tardamos poco en crecer Siempre queriendo tener entre sus brazos conmigo Poder ser chiquito inventar mi cartilla Los escribir yo estaré a remendar una que un besito Porque me gusta improvisar para cantar Poder ser chiquito y arruinarme la lengua con su trencillo Ta 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 soy parranderito Pero mi gay te hago escuchar Poder ser chiquito y comerme la letra Los escribir yo estaré a remendar una que un besito Porque me gusta improvisar para cantar Poder ser chiquito y componer inventar Y a veces también desafinar Puedo ser un niño pero mi gay te hago escuchar Na 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 Vuelan melodías entre carritos, muñecas Y tantos juegos que alegran las emociones del día Y al anochecer los sueños cubren de miel Mil aviones de papel con fotos y fantasía Poder ser chiquito inventar mi cartilla Los escribir yo estaré a remendar una que un besito Porque me gusta improvisar para cantar Poder ser chiquito y arruinarme la lengua con su trencillo Ta 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 cosito arranderito Pero mi gay te hago escuchar Poder ser chiquito y comerme la letra Los escribir yo estaré a remendar una que un besito Porque me gusta improvisar para cantar Poder ser chiquito y componer inventar Y a veces también desafinar Puedo ser un niño pero mi gay te hago escuchar Y a veces también vamos a encontrar con su depreso Y a veces también un niño pero mi API Y a veces yo Правence Tend những vocation que te hacen Y a veces tambiénечно Y a veces yo soy un niño pero mi